Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock El frío que no cubre en estas viejas paredes La soledad de mis ojos se arrastra más bien Me llevo a mí y me pierdo a sentir color Me cesaba el amargo, lo que hay en el trago Y el humo de su padre, yo lo alejé a tus manos ¿Quién cuidará de mí? ¿Quién me ha robado su amor? ¿Quién cuidará de sus sueños? ¿Quién cuidará de ellos? Si es que en la noche tu dueces amor Si es que en la noche tu dueces amor Y a él le encuentra un cuento Que le juegan los cabellos Si es que en la noche tu sientes dolor Si es que en la noche tu apagó el temor Ah, 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 ah Ni te puedo dormir, pero no puedo Me despertando un cuento Me despertando un cuento y un sol adoramiento Que se cumplió con el labial de los dedos Buscando un cuento y un sol adoramiento Buscando un cuento y un sol adoramiento ¿Quién cuidará de ti? ¿Quién te hace oración? Y el cielo pide por mí ¿Quién cuidará de tus sueños? ¿Quién te aleja el mar? Si es que las noches tú sientes dolor Si es que las noches te mando el dolor ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Barras y chavitos de mi cará, vale que era una chismisa, vale que era uno que acababa de ser papá! ¡Barras y chavitos de mi cará, vale que era una chimisa, vale que era uno que acababa de ser papá! La madre que se acuente era la más violenta En el otro cara a 5.30 He pasado la noche pensando en ti Me pasaría mi vida llorando por ti Pues que, que, que Que cuidara de tus pasos Quieres tu alma en guardia Quieres tu sombra al andar Que, que, que Que cuidara de tus pasos Quieres tu alma en guardia Quieres tu sombra al andar Quieres, que, que Que cuidara de tus pasos Quieres tu alma en guardia Quieres tu sombra al andar Quieres, quieres, quieres Quieres, quieres Allá por las noches Rezará por ti Un, dos, tres, cuatro Para mi canal Ángel Un abrazo Para mi canal Ángel Felicidades Quieres Quieres, quieres, quieres Quieres, 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 quieres